La verdad que me encantó ancianito Ay, es que yo nada más soy un ancianito Pero yo soy anciano Se nota que resuelve bien Sí A mí me encantó Yo tenía mucho tiempo atrás de usted ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Oh no Que yo desde mi infancia Siempre he estado enamorado de usted No, pero usted me está confundiendo Porque usted tiene como Alzheimer ¿Te está sufriendo Alzheimer usted? No, es usted, señorita Usted es Recher Sí, pero yo no sé Usted me habla como que desde mi infancia Eso ni siquiera me estamos conociendo ahora Ay, no, señorita Discúrbeme Lo que pasa es que la edad Y eso me tiene un poco confundido Ah, bueno, pero está bien Esto no importa Lo que yo le quiero es que nos volvamos a ver Porque la verdad que me encantó lo que me dice Sí, cuando usted quiera, señorita Nada más, señorita Yo siempre quise estar con usted Y siempre que he querido estar con una jovencita Pero enseñarle que este hijo aún funciona La verdad que me convenció Y cuando te quiero también avisa y nos volvemos a ver Sí, le estoy diciendo Que yo funciono bien aún Aparte de que tengo 75 años de edad No, lo aparenta Aparenta otra cosa Bueno, señorita Pero usted sabe Cualquier cosa usted me llama Y me deja saber si quiere que yo regrese Sí, nos vemos Está bien ¡Rico! 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 Nada más está viejito Pero la verdad que resuelve perfectamente Yo lo volvería a hacer con mucho gusto Tengo que contarte algo Cuéntame Es que, ay, tú te la ves como de un chismo A veces tú me prometes que no se lo va a decir a nadie No, linda, cuéntame Oye, tú sabes que me encanta el chismo Cuéntame, cuéntame Ay, mira cómo recibe Como que un chismo es un chismo Yo tengo que contarte algo Cuéntame, tú me tienes dudas ya Bueno, en fin Tú ves con una persona que no me vas a creer La mejor persona del mundo ¿Con quién? Una persona que ni siquiera aparenta lo que es Cosmo Pero tú tienes que contarte Yo no sabía de chisperas, ¿eh? Tú ves con un anciano de 70 años ¿Eh? Así mismo Ay, Dios mío Con un anciano, tú Claro, mi amor ¿Qué tiene que ver eso? Hay algo que resuelve mejor que un joven Guácala Con un anciano Y como te digo Ni siquiera aparenta lo que es ¿Por qué tú lo dices? Porque resuelve excelentemente ¿Y tú te embarazas de él? ¿Cómo va a ser? Lo que pasa es que yo tengo a mi esposa ¿Cómo? Con un anciano Pues tú Es primera vez Lo que pasa es que yo tenía esa fantasía hace mucho Entonces yo quería como No sé Quería probarlo y Se me dio ¿Y si ese viejo se muere muchacho? No, ya el taller pasó y no se murió Y cuando viene a él volvemos a repetir Porque la verdad Te digo que no aparenta la edad que tiene Ay, mi madre Pues tú estás loca Es como un anciano Pero ven acá muchachos ¿Y qué es lo que tú haces con esto? Ni yo mismo sé Que es lo que yo hago con esta vaina Pues todo Quedando como un payaso Eso es lo que parece Porque para mí El carnaval pasó ya De que con una careta de viejo ¿Tú has escuchado eso? Como que yo soy viejo Me falta mucho Para yo llegar viejo Pero Hablando de eso Y una careta de viejo Hay gente Como que son más estúpidos Que es lo que uno se imagina ¿Por qué tú quieres decir? ¿Por qué tú dices eso? A que Dime a ver Explícame bien La mujer mía me está engañando Me está haciendo infiel Y yo Decidí Hacer un plan Que fue Compre esta careta Y yo ponérmela Y adivina ¿Qué pasó? No me digas nada Ya yo sé Que el plan que tú hiciste Fue Que tú estás loco El plan de que da loco Loco no Es que la mujer mía Me está engañando ¿Qué pasó? Yo me disfrazé Me puse la careta Y de todo Yo fui para la habitación de ella Y yo fui para la casa Y de todo Tú has hecho cosas peores Yo no digo nada Sí Pero con ese morimundo Tú estás loca Y como sabes tú Si estás morimundo Te estoy diciendo Que resuelve mejor Que cualquier gente joven Yo te apuesto Que resuelve mejor Que cualquiera Con lo que tú has dado Yo me imagino Ese anciano allí Ay no te pasaste ahí Bueno que era tú saber Y tú envidiosa Seguro loca Porque te toque a ti No te toque a ti Pero yo envidiosa Claro Eso es lo que parece Porque mira como tú estás Como que hay Una gran cosa que es Y te da dinero No me da dinero Pero es una de otra cosa Cosmo Así me invito Y no el de banda Pero tú sabes Tú mira a ver Si él te da algo Para que me dé a mí No pero ponte Entonces te dirigencia Amor Y qué es lo que tú dices Pero el anciano Tiene cuarto Pero yo no tengo que estar Haciendo diligencia por ti Hasta la tuya Bueno De cuándo Te estoy ayudando Haciendo mandado Tú eres Somos amiga Dime Bueno Somos amiga Amiga hasta un punto Te ayudo en mi peor momento Y yo también a ti Ay Ya mira Era para decirte eso Que tú como que te quieres Sí pero tú tienes que decirme algo Porque algo pasó Y tú no me quieres decir No no pasó nada Que me encantó mi amor Que lo hizo mejor Que cualquier otro Y ya Que te encantó Te lo volvería a repetir Conmigo pensando que yo era un viejo De 70 años Nada de eso Yo no creo eso Oye con mucho menos te voy a creer Que con 70 años Que vas a hacer con 70 años Si ya no sube Pero yo te estoy diciendo Lo que pasó Lo que sucedió Lo que yo vi con mis propios ojos Eso es mentira Incluso hasta me dio un beso Y en la careta De que ay Que hermoso viejo Papi Que se yo No yo no te creo Porque mira Es un plástico También ella le va a llegar No mentira Pero te estoy diciendo Por eso fue que te dije Que hay gente Que son más estúpidos Que lo que uno piensa Porque yo nunca voy a pensar Que esa mujer Era tan estúpida así Porque yo ni nada Tengo mira La cara Es más clara Que los brazos míos Yo no voy a seguir Hablando contigo Para mí que tú estás Perdiendo el juicio Bueno No 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 Permiso Yo como usted no me quiera hacer caso Yo voy a remover de su casa Si Yo que intenté hablar con usted Así que hablamos después Salúdame a Ruth por ahí Arrueda durísimo Usted para no estar loco Dice que le está Tanto tiempo que tiene Y ahora Es que él se va a dar cogiendo Dice que Mentira eso Ese hombre ¿Tú has arrugado? Ay no Y lo que no tiene arrugado Tú no quieras saber Y ya mira Chao Que voy a hacer algo Jesús magnifica Con un viejo Y tú loca ¿Por qué están contigo? Esa está Lo que está envidiosa Ahora mi amor Queriendo que le toque A ella no ha tocado Yo que le voy a llamar ahora Para que venga Que hay tiempo todavía Para más ¿Qué es el raro Me está llamando? Míralo ¿Aló? Sí, sí Está bien Yo paso por allá ahora Ok Ok Ya lo hay Esa descarada Y todavía viene Pedro Mira como llama Dike al viejo Pero no te apures Que yo le voy a desenmascarar A ella ahora Me gustó Me gustó Me querí ahorita Ahora muchísimo ¿De verdad te encantó? Sí Me encantó mucho Pero yo siento como que tú tienes algo que decirme Porque tú me estás hablando algo ahorita Y yo no entendí bien No Yo por ahora No tengo Nada que contarle Señorita Yo no sé hasta Donde tú piensas llegar con esto En verdad No Hasta donde usted quiera Porque Para mí no hay problema No Déjame en ese brazo No señorita Tú tienes como cosas Que me parecen conocidas En ese brazo No ¿Cómo qué cosas? Como esta Dime ¿Hasta dónde tú vas a llegar con esto? Tú todo el tiempo con una prueba Y una cosa conmigo Tú no confías en mí Pues déjame Mi amor Escúzame en verdad ¿Qué pasa es que Pétame la cara de cabaño? Lo que pasa es que tú sabes que Yo como que tengo una desconfianza de ti Y no sé cómo superar eso Y en verdad yo Dime O sea que tú sabías Lo que yo estaba haciendo Claro que yo sabía Desde el principio Por eso te acerté Para ver hasta donde tú llegabas ¿O qué tú pensabas? Dije que yo te iba sin piel O que no Yo lo hice porque yo sabía que eras tú ¿Tú estás segura Que tú sabías que eras yo? Claro que yo sabía que eras tú Porque mira Tú estabas muy contenta Te viste de por lo menos Taparte eso Que yo no te lo conozca Cambiarte las cadenas Te vi como que tú estabas como muy 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 confiada con el viejo Mira cuando tú y yo empezamos a hablar Dije porcha Yo sabía que eras tú Porque yo te vi El día que tú pediste la careta por Amazon ¿En serio? Claro que sí Te dediqué a la foto de perfil Y yo, ay Dios mío ¿A dónde tú vas a llegar? O sea, mira tú eres tan sádico Que ni siquiera te pones un abrigo Para taparte los brazos Que no se ve el cambio de color Debiste pedir la mamá morena En la careta Para que por lo menos ¿Y cómo se te ocurre Que yo me voy a meter con un viejo? No sé, en verdad Yo quise hacerlo así De esa forma Hasta donde tú llegabas Y en verdad Yo creo que de ahora en adelante Yo creo que ya Yo no voy a desconfiar de ti Porque veo que tú eres una persona Como que me respeta Al igual que yo a ti No, la verdad Mira, la verdad es que yo Si tú lo vuelves a hacer No vamos a llegar muy lejos Porque es que tú te estás pasando ya No es la primera vez que tú lo haces No, tranquilo Eso no me voy a pasar Porque ya Con lo que tú me demotraste ahí Ya yo sé que tú A mí nunca jamás Me vas a hacer infiel Bueno, yo espero que pares de ahí entonces ¿Por qué? No, ya eso va para aquí ¿A un viejo? Dile a bebé que ya Que su padre no va a desconfiar de su madre Que su padre no va a desconfiar de su madre Que su padre no va a desconfiar de su madre